3 batallas de la jornada hasta mañana que nos vamos a ver a la misma hora que hoy y esto es no amigos se parece a Fuso de Río Negro Barto de Neuquén y que se pique se pica y que se pique ojo que tiene historia contra Roma batallé cara de perro 3, 2, 1 ah no se en que no me gusta este pastel de papa no me gusta este pastel de papa para rafada negro yo soy bien argentino como una empanada sureña acá lo que tiene el gordo en peña un asado a las brasas con las buenas leñas los pibes que vinieron desde Roca y Cutra y Co acá el criminal a los raperos los comió me los como uno a uno como si fuera papa frita el gordo lo hace así tranquilo es lo que necesita sabes como lo hacemos con la comida es lo que tiramos y es lo que se necesita lo tomamos como un trago o como un lemon pie el gordo criminal acá te tiras de freestyle que suena ácido para estos raperos muy flácidos sabes como lo hacemos es lo que se necesita del universo yo voy tirando verso para todos los cuellos negros yo acá los esfuerzo sabes como lo hacemos desde el sur de la Argentina y te cura el estómago como una bucapina estoy comiendo la comida que excita igual estuvo bien es hay comidas que excitan ayer amigo comí unos raviolones de salmón con parmesano y un toque un toque excitante es esa que no tiene envidia y que si te tiene que rescatar al abrazo a las piñas es eso que te dicen que te tenés que cuidar levantarte a la mañana para salirlo a buscar cuando el mundo se cae abajo no te queda ni envidia solo te quedan las ganas y también a tu familia algunos no saben lo que es llevarlo en la sangre dejen de rapear y pongan a ver a la madre son tipos que pasan de plaza en plaza buscando la familia solamente sirve para ayudarlo tenemos familia y también ganas de lograrlo entonces no me faltan las ganas de ser el barto hijos de mil perras estoy buscándome allá afuera la familia me espera en casa con la heladera quiero que mañana mamá tenga la casa que quiere y si no puede tenerla soy yo el que se lo da ahí afuera ¿entendés cómo me busco? eso sí es amor es familia mi familia es de león mi familia cuando se me fue a pique y solo miré la estrella y me acordaba de Enrique mi familia la razón de existir las ganas de escapar y las ganas de morir muchas veces tuve ganas de volverme a resurgir mi familia siempre tiene la puerta pa' recibir a la familia del Beto me gustó más el minuto me gustó más el minuto de Barto ¿estás bien Papolín? estoy bien como que medio me chequeé un poco pero nada yo chequealo estoy bien soy más checo ahora soy el nene forro no soy más el gordo forro voy a darte como se enseña sí voy a darte como se enseña o como lo vive el rey tratando de escapar aunque no se vea el game claro me pasé con la dieta fue terrible el cambio mi rima son 27 como Kurt Cobain ¿entendés cómo se siente desde acá? es que el mundo pega mucho y todos quieren escapar no es mi culpa ni tu culpa que vos sigas rapeando mal es la culpa de esa culpa que no te dejó avanzar entonces no es mi problema si me voy de tema es que las papas queman ni cambio el esquema ¿entendés cómo suena? lo traigo en las venas pa' mí una solución para algún problema tengo razones pa' vivir y ganas de existir imagínate si esto no lo iba a elegir tengo formas de ganar y también formas de perder pero hoy solo vine a ganar así que a vos te queda a ver ¿entendés lo que te digo? ¿cómo te lo cuento amigo? ¿cómo solamente allá afuera si sobre sobrevivo? el tiempo pasa rápido y yo cobro lo obtenido por eso no estoy más que en un lugar que me he merecido imposible que me saquen imposible que me ataquen imposible que para mí sea imposible que rescaten la solución que tiene el empate de ganarse y de volver a encontrarse cuando no hay arte mostrarte imposible que para mí sea imposible buenísima usted ¿eh? ¡me encantó! no tengo 21 tengo 27 por eso acá rapeo con la fuerza de un soplete el negro criminal el negro de la nueva era muchas formas de perder yo te enseñó una nueva ya la tienes en la batalla del gallo el gordo criminal acá tranquilo ya lo estallo sabes que negro yo soy como el agua de mayo porque a los raperos locos yo lo vuelvo acá los rayos este me habla que me habla de la vida si somos tranquilos acá negro sos un suicida no agarras el micrófono si ya te tembló la mano cuando viste rapear enfrente tuyo a este marciano si no te gano o tú tumba la profano sabes cómo lo hacemos yo sé aplatar gusano el negro te lo hace con un estilo genuino aunque sea rionegrino los pibes soy soy leuquino también los sabe y eso ya los clava el gordo criminal acá los cupe como lava me dicen el crookin porque soy el rookie de este año negro hijo de puta y te tengo cual groupie que me interesa es grupo en la cabeza estos negros tan podridos dan vuelta cual miranesa se sienten empanados se sienten estos arpados pero no tienen un estilo que es improvisado este negro me dice que es el más copado pero de todos los raperos acá queda tirado viene de cutralcó de la ciudad del viento pero viene a racar acá con un resentimiento el negro criminal ya le da su recibimiento que vuelva a morir en la época de su nacimiento muy bien ahora viene el gordo criminal fue a competir vamos oh en la chica dos uno tiempo este rapero me dijo que yo podía ser un perdedor señas te falta la hora para eso es un poco más que bien me dice más chiquito también sabe que el negro nunca me queje si no soy un ganador porque de todas las formas que aprendí a perder volví jugador volví jucacor y yo volví para ganar para enseñarle cómo se hace es una clase real dice que le digo que es perdedor y no es verdad si para él esto es perder entonces no sé que es ganar no no sabe que es ganar yo le enseño a improvisar cuando no sabe rapear se ponen acá a cantar el gordo criminal viene como el bandido shak estos raperos son buenos y estos raperos son fun por Dios yo si tengo este don es el de rapear y mostrar como es la improvisación este me dice que yo canto porque no me queda opción es como escuchar un mono negándose a la evolución no no yo no soy un don no soy un conde mi voz estando no es ese don que no se esconde vos sentís la presión cuando este campeón responde no hay comparación entre un Yamaha y un Corben te importa el Corben no importa lo que me diga porque esa te llegó tarde y la recién vení a tirar yo tengo las consecuencias y es que no rapeo mal lo que quiere es ser forzado y lo que viene natural rapero mocoso yo no soporto tu brillo no soy ostentoso solo porto un papelillo juego y me despliego sin apego al dinerillo viajo sin un fajo con un tajo en mi bolsillo por Dios esto se notó que es preparado así que no anda a tirar es a otro lado que soy yo es que empezó a jugar con los dados teniendo todo en cuenta ya sé cuál es el resultado preparados y negros son importados mis repuestos estoy rapeando acá ha respuesto a estos chetos los detesto soy el mejor fruto que pudo salir del huerto este tiene menos calle que un meli puerto que habla de calle que habla de calle en realidad y habla de calle y eso ya me parece mal habla de calle y encima la viene a tirar el pibe que vive en la calle sabe que no hay que jugar tiempo buenísimo aprendieron ¿no?